Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a esta hora, nos encontramos para compartir un momento. Miren, en este mes de marzo que estamos comenzando, y en este comienzo del mes de marzo, también estamos comenzando un tiempo muy especial, un tiempo particular para los creyentes, para los cristianos, que es prepararnos para la Semana Santa, en el mes de abril, la Semana Santa, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Esa Semana Santa pide de nosotros una preparación porque es el centro de nuestra fe, es lo que creemos nosotros, en Cristo, en la pasión, en la muerte y en la resurrección de Jesús, ese Cristo resucitado que vive permanentemente en nosotros. Por eso la Iglesia nos propone la cuaresma, que son los 40 días antes que hemos comenzado ayer, con el llamado miércoles de ceniza, porque en ese día de ayer, se bendicen y se colocan las cenizas sobre nuestra frente o la cabeza. La ceniza como signo penitencial, por lo tanto, el primer día de la cuaresma que hemos comenzado ayer, miércoles de ceniza, comienza con este signo muy fuerte, que es el signo penitencial de las cenizas, recordándonos a nosotros lo que somos, ¿no? Que somos polvo, como dice, y en polvo te has de convertir, o conviértete y cree en el Evangelio. El tiempo de cuaresma es un tiempo llamado a la conversión, a través de la caridad, de la penitencia, de la limosna, a través de la oración, la oración, la caridad, la limosna, la penitencia. Esto es lo que marca el tiempo cuaresmal, y es un llamado a la conversión. Por eso ayer, sobre cada frente, cuando imponíamos las cenizas, decíamos, conviértete y cree en el Evangelio. Un tiempo para convertirnos, para cambiar, por eso la palabra de Dios de ayer, las lecturas que hemos leído en las misas de ayer, hay como un grito de San Pablo, nuestro patrono, hay como un grito, el tema de la reconciliación, dejarnos reconciliar por Dios, ¿no? Este tiempo de cuaresma, el tiempo de conversión, un tiempo fuerte, fértil para nosotros, es un llamado a la conversión y a la reconciliación. Miren lo que leíamos ayer de nuestro patrono San Pablo en la Biblia, en la segunda carta a los Corintios, dice San Pablo, ¿Por qué es Dios el que estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos la palabra de la reconciliación? Miren las veces que usa, en una oración, dos veces, ahora la palabra reconciliación. Dice, nos confió a nosotros la palabra de reconciliación, nosotros nos confió la palabra de la reconciliación. Y dice, nosotros, dice Pablo, somos embajadores de Cristo y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. El embajador es aquel que representa a otro, ¿no? Y dice Pablo, nosotros, los discípulos, los apóstoles, los que seguimos al Señor, somos como los embajadores. Él nos dejó su palabra, en la Sagrada Escritura, nos dejó su palabra y nosotros, como embajadores del Señor, como embajadores de Cristo, anunciamos la reconciliación, porque él, dice Pablo, nos dejó la palabra de reconciliación. Y miren lo que sigue diciendo, por eso, dice, es Dios el que los exhorta a todos los hombres por intermedio nuestro. Por eso, dice Pablo, les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar por Dios. El grito de Pablo. En nombre de Cristo, nosotros como embajadores, como aquellos que nos dan la palabra de reconciliación, en nombre de Cristo les decimos, déjense reconciliar por Dios. Primero, primer día de cuaresma, ayer miércoles de cenizas, el llamado que nos hace la palabra de Dios a través de San Pablo. Ese grito de Pablo, ese grito que debe resonar en nosotros, reconciliarnos. Dejarnos reconciliar significa no poner obstáculos. Muchas veces nosotros ponemos obstáculos, ¿no? No nos dejamos querer por los demás. A veces decimos, pero esta persona se resiste, ¿no? A que le hagan un bien, no se deja querer, decimos muchas veces, no se deja querer. Bueno, a veces ocurre que no nos dejamos reconciliar, pero ¿por qué Dios no lo hace él por su cuenta? Por eso, dice Pablo, miren las palabras que usa, déjense reconciliar por Dios. Es decir, yo tengo que querer reconciliarme. Yo tengo que sacar los obstáculos. Yo tengo que darle cabida a Dios en mi corazón. Yo tengo que darle al Señor todo lo que tengo, abrirle el corazón a la palabra, dejarme reconciliar. ¿Por qué? Porque Dios respeta mi libertad. Dios lo puede hacer sin que yo le diga nada. Si tiene el poder, ¿por qué no lo hace? No lo hace porque nos ama y porque nos quiere. Y porque nos quiere libres. Soy yo el que tengo que decidir reconciliarme. Soy yo el que tengo que dejarme reconciliar por él. Escuchemos en estos días, en nuestro oído y en nuestro corazón más que nada, ¿no? Escuchemos esta palabra de Pablo, en el nombre de Cristo les decimos, en el nombre del Señor. Déjense reconciliar por Dios. Dejarnos reconciliar significa relajarnos delante del Señor, abrir el corazón. Señor, quiero reconciliarme. Mire si lo decimos nosotros, reconciliarnos con el amigo, con el vecino, entre la familia, entre los hermanos. ¿Cuántos hermanos peleados hay? ¿Cuántos dolores causamos a nuestros padres? ¿Cuántos en nuestra nación argentina, nuestro pueblo? ¿Cuántas cosas no podemos hacer porque estamos enfrentados, porque no nos reconciliamos? En el mundo entero estamos sufriendo una guerra atroz. Rusia que invade a Ucrania. El mundo entero está rezando por esto. Debemos dejarnos reconciliar, de lo menor hasta lo mayor. Desde conmigo mismo, con mis hermanos y los líderes del mundo que tienen el poder de la paz, para darnos la paz. El grito de San Pablo lo oigamos todo. En el nombre de Jesucristo, dice Pablo, déjense, por favor, déjense reconciliar por Dios. Muchas gracias, nos encontramos la semana que viene si Dios quiere.